Un fuerte olor producto de las aguas negras que salen de un manjol ubicado en la calle 33 con carrera 27 en el barrio El Prado de Valle Dupar, tiene enfermo a los habitantes del sector. Hace cuatro días que estas aguas inundan la cuadra y han sido muchos los llamados dirigidos a la empresa Endupar, pero hasta el momento no se han hecho presentes. Bueno, nosotros acá los de la comunidad de la calle 33 hemos llamado a Endupar, es más, ni siquiera nos quieren coger el teléfono, ya esto que nos está pasando es desde el martes. Aquí hay niños pequeños que ya incluso los han llevado a las clínicas. Pues nosotros hacemos tercero, cuarto, quinto llamado, no sé, porque ya llevamos de verdad varias veces que hemos llamado allá. Entonces esperamos que nos resuelvan esto, porque esto no es, esto es por derecho propio, porque nosotros al igual que todo Valle Dupar pagamos los recibos que nos vienen aquí. 625 Noticias se comunicó con la ingeniera Osma Zuleta, jefe de obras Endupar, la cual se comprometió a enviar una cuadrilla al sector. Si usted tiene alguna denuncia, puede comunicarse con nosotros al número que está en pantalla.